Seamos claros, ahora todos quieren destacar en plataformas digitales. Los compradores actualmente buscan primero información en internet sobre lo que van a comprar y si ofreces una ruta adecuada también realizarán su compra por este medio y además darán su opinión sobre tu producto o servicio, generando un movimiento cíclico en tus procesos de ventas. Es por eso que te proponemos crear una estrategia que te permita tener ventas exitosas. ¿Aceptas el reto? Descarga nuestro ebook.